Mi nombre es Valeria Cobos, soy la coordinadora del colectivo Letra L, soy de Honduras y bueno en esta etapa quiero comentarles un poquito primero lo que es Letra L y sobre la iniciativa que tuvimos. Letra L es un movimiento de nuevas voces poéticas que nace en Honduras en el año 2015, con la idea de crear un espacio en donde las voces jóvenes puedan reunirse a comentar, a criticar y a leer poesía, ya que no existía uno en nuestra capital, en Tegucigalpa. A partir de estos proyectos hemos creado bastantes relaciones con tanto centros culturales, museos, mercados, etcétera. Y esta iniciativa, somos parte de esta iniciativa también de 14 días, 14 artistas. Y bueno, el día de ayer estuvimos en una videollamada entre todos que se trató sobre qué iban a hacer cuando salieran de la casa, ya que saben que ahorita en todo el mundo, por nuestra propia seguridad, estamos pues encerrados. Y surgieron bastantes ideas y bastantes comentarios sobre qué vamos a hacer cuando todo eso se termine. Y bueno, este monólogo es inspirado en esta conversación que tuvimos con mis compañeros del colectivo Letra L. Espero les guste mucho. se llama cuando salga de casa. Gracias. Sí, claro. Pasá. Séndate. Te ofrezco algo. ¿Aquí está? Sí, monstruos. Todos nos estamos volviendo locos ahorita. Es difícil manejar la situación. ¿Qué voy a hacer cuando salga? Fíjate que es una buena pregunta. Y déjame decirte que la he pensado muy bien. Pero es una historia muy larga y no sé si querrás escucharla. Es cierto, es que no sobra el tiempo ahorita. Bueno, ¿por dónde comienzo? A ver. Primero, el día en que todo eso termine, me voy a levantar muy, muy temprano. Voy a hacer un mise en place con los ingredientes para... trece, a ver. Sí, trece pasteles. Para estas trece familias que viven alrededor. Voy a guardar de nuevo las nueces y la leche de cabra. Porque ese día, y solo ese día, no voy a querer envenenar a Doña Carlota. ¿Te acordaste, Doña Carlota? Voy a sustituir esos ingredientes por algunos que no le vayan a cerrar la garganta. No queremos que la señora se muera. Antes de llevar la mezcla al horno, voy a meter el dedo en el recipiente. Delicioso. Por primera vez, voy a probar esa mezcla cruda que la abuela se hubiera molestado tanto de verme probar. Al terminar, voy a sacar la bici vieja del garaje. Voy a salir con ese delantal sucio y con mi nariz llena de harina y voy a pedalear el vecindario entregando a mis vecinos pitidos y pasteles en agradecimiento por sus risas transoceánicas. Regresando a casa, voy a tomar un bañito de burbujas. Al agua le voy a echar pachurilí, orégano y polvito de jazmín. Luego de un rato, voy a sumergir mi cuerpo entero y voy a aguantar la respiración mientras me masturbo. Hace mucho tiempo no me masturbo, ¿sabes? Voy a salir, le voy a sonreír a la colocha del espejo y voy a dibujar un círculo para que la colocha me pueda sonreír de vuelta. Me voy a poner mi vestido más bonito, el de gambia, el de figuras geométricas, el que es verde y naranja, así es que bueno, vos lo conoces. Voy a acariciar mis piernas con la crema de melón y voy a sacar la bolsa de maquillaje de debajo de la cama. Ese día me voy a pintar los ojos de cinco o seis colores diferentes y voy a llenar mis mejillas de un sutil color cereza. Mis labios, estos labios, los voy a pintar con el rojo más rojo del mundo. Voy a utilizar mis sandalias lentas en honor a las mujeres de mi país que se pasarán toda la vida tejiendo. Usaré la pulsera que una de ellas me dio cuando nos despedimos. Llegaré tarde a la oficina por estar recogiendo girasoles. Luego del tráfico de las ocho y de marcar entrada, terminaré mi récord estúpido de llegar temprano a todo. Ya en la oficina pasaré por todos los escritorios diciendo buenos días y de último le llevaré los girasoles a la mujer que amo y amaré durante toda mi vida. Pues ya sabes quién es. Me sonreirá, me sonreirá un poquito solamente y se sonrojará como durazno. Espero que me diga te veo a las cinco y si no lo hace, pues bueno, al menos sé que las flores estarán en buenas manos. ¿Qué va? Bueno, lo voy a decir. ¿Qué va? Conozco muy bien a Rebeca. Mientras dure el día, estaré agradecidísima por mi cubículo microscópico y mi teclado con sonido de robot. Estaré agradecida por mi compañero que nunca da brazos y por mi jefa y sus ojeras más grandes que el tiempo. Abrazaré a Chocho con todas mis fuerzas. Chocho es mi peluche, el que tengo en la gaveta. Y me voy a comer las nueces que ella me dio antes de que todo eso empeorara. Ella. Ella, claro. No sabes, solo hay una ella. Planearé toda la mañana excusas para llamarla. Primero grapadora, después papel membretado y por último invitarle a irse caminando conmigo a las 5 en punto. Bueno, en la tarde voy a remodelar mi oficina. Voy a botar el reloj negro que me dio mi madre. Voy a estrenar los marcadores que me regaló mi sobrinito. Y voy a arrancar esa foto de mi ex que lleva años tapada en mi computadora. A la hora del pan, me serviré la taza más grande de la oficina. Y todos me verán raro por tomar cappuccino con rapadura en vez de té verde sin azúcar. Mientras tome de esa cremosa taza, se me van a salir dos o tres lágrimas, recordando cómo ansiaba todo lo dañino cuando todo el mundo estaba privado de libertades. A las 4 y 55 sonará mi alarma de salida. Por primera vez, y esto lo juro, seré la primera vez, la primera en irse, perdón. Lloverá. Es fijo que va a llover. Y yo habré como siempre olvidado mi paraguas en casa. Yo sé que me voy a poner triste un momento. Sé que voy a pensar que Rebeca se fue por la otra puerta. Sé que pensaré que huyó de mí porque fue otra persona y no yo la que le dio los girasoles. Tal vez fui muy insistente. Tal vez incluso le apachurré un poquito las alas. Miraré el cielo púrpura y le voy a alquilar un suspiro. Mientras se me llenan los pulmones al ver su suéter verde despidiéndose de todos. Le hará señas y me dirá que le espere. Entrará rápidamente a sacar algo de su carro y al salir su cabeza estará cubierta de lana. Habrá inaugurado oficialmente la época de gorritos. Tomará mis manos y las vestirá con sus guantes. Para el frío me dirá un poco preocupada. Le sonreiré a medias y por primera vez me dejaré las muertes puestos. Porque ahora entiendo que lo único que siempre ha querido es curarme, curarme del frío. Caminaremos en silencio hacia el Hotel Juan Carlos, con los pasos coordinados dentro de su sombrilla. Ahí está el café donde un día nos encontramos. Para comenzar, voy a pedir una taza de chai. Ella se va a reír de mí por mi repentina desintolerancia a la lactosa. Hablaremos mucho. Esta vez no me quedaré callada. Esta vez no me quedaré callada. Pediremos muchos platos. Y bueno, con ello le darán una jarra de sangría cortesía de la casa. Notaré que el mesero lleva ratos coqueteándole. Y sabes, le voy a perdonar porque ese día la querré tanto que no habrá espacio ni siquiera para los senos. Me dirá que ya es tarde, que mañana es jueves y hay que levantarse para ir al trabajo. Pero en sus ojos recordaré que todos los días pueden ser el último. Caminaremos hacia su carro, de nuevo en silencio, pateando piedritas en el asfalto, chocando ambas respiraciones. Y unos seis metros antes de llegar, me verá, la veré, sus ojos negros estarán llorosos. Y le diré, te quiero, princesa del frío. Y me dirá, ¿por qué hasta ahora? Y no le daré tiempo para que llore por el tiempo. Habré tomado sus manos como si se trataran de agua bendita. Y sonará el seguro del carro interrumpiéndonos. Y no me importa no haber traído mi cepillo de dientes. Y no me importa no poder desayunar con mis vitaminas. No me importará dormir con pijamas disparejas o sin ellas. No me importará la fobia que le tengo a las casas ajenas ese día. Porque voy a dormir con Rebeca. Y no me darán miedo ni las sombras, ni las almohadas, ni el amor. Sabes, todo este tiempo tuvimos que estar muy cerca de la muerte para valorar a la gente que nos mantiene con vida. Vamos al jardín para que me contes vos qué vas a hacer cuando todo esto se acabe. Vamos. Gracias por ver el video.